Con la finalidad de generar mayor coordinación entre los vecinos y alertar rápidamente a las policías en casos de delincuencia, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, implementará en todo el país el programa denominado Alerta Hogar, sistema de alarma de emergencia mediante mensaje de Tecto, que en la provincia de Osorno será aprobado como plan piloto en las comunas de Osorno, Puyego y Río Negro. En este sentido, Luis Ramírez, coordinador de Seguridad Pública en la región de Los Lagos, señaló que este sistema piloto de seguridad, implementado a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, utiliza la tecnología en las redes de telefonía móvil, activando una alarma de emergencia mediante el envío de un mensaje de Tecto. Consiste en que al inscribirme, entrego mi número y ese número se va a contactar con otros cinco números, con otros cinco contactos, entonces, a través de un mensaje de Tecto. Yo marco la letra A, envío la letra A a un número predeterminado y sale el mensaje con nombre y dirección. Por ejemplo, Juan Pérez en calle Ramírez, número 18, necesita ayuda, llame a Carabinero. Entonces, ese mensaje le va a llegar en forma automática a cada uno de sus contactos y además a un número que estaría, en este caso, en la municipalidad, a un funcionario de la municipalidad que sería el otro encargado. De ahí comienza la red de contactos, ¿cierto?, para prestar ayuda a esta persona. Este programa piloto tuvo un valor de 30 millones de pesos y fue ofrecido en primera instancia de forma gratuita a las municipalidades, integrándose en 12 corporaciones edilicias en la región de Los Lagos, tres de ellas pertenecientes a la provincia de Osorno. Luis Ramírez señaló que es un sistema fácil de hacer, rápido y que genera una mayor sensación de seguridad al estar todos los vecinos conectados y de esta forma poder prestarse ayuda entre ellos. Va a dar una sensación de seguridad mayor al saber, ¿cierto?, que ya están todos conectados. Esto produce una especie de cadena en la población, los cuales van a tener la seguridad de que están en este programa y que cuentan con este elemento, ¿cierto?, de seguridad. Ahora, es un plan piloto, se ha implementado actualmente en 14 regiones a nivel nacional, 10 en la región, 14 comunas, perdón, 10 en la región metropolitana y 4 en provincia. Hoy día, como les digo, en la décima región tenemos 12 comunas, dentro de las cuales están 3 de la provincia de Osorno. Bueno, queda única y exclusivamente al arbitrio de los señores alcaldes, si, ¿cierto?, comparten este programa que les venimos a ofrecer en forma gratuita. El coordinador de seguridad pública de la región de Los Lagos indicó que el programa es gratuito hasta el mes de diciembre, agregando que las dos primeras alarmas serán gratis para los usuarios, teniendo la tercera un costo que tienen los mensajes de texto. Es una forma de mantener, ¿cierto?, la seriedad en el sistema, porque si no estaríamos utilizando el teléfono, ¿cierto?, los mensajes, tal como lo hacen con el 133, el 134, ¿cierto?, los teléfonos de emergencia que llaman para hacer pitanza. Entonces, la idea es que realmente se llame en serio. El costo no es más que el del mensaje de texto, que son 35 pesos por mensaje, y como le llega a los 5 contactos más al teléfono de la municipalidad, tiene un valor de 245 pesos por alerta. Además, se indicó que este sistema es fácil de usar y entrega herramientas que permiten prevenir el delito y organizar a la comunidad en el combate contra la delincuencia, como también en otras situaciones de emergencia, como incendios o violencia intrafamiliar. Más información de este nuevo sistema se puede encontrar en el sitio web www.alertaogar.cl. www.alertaogar.cl.